Esa libertad, esa lejereza, con que das calor, con que te desistes, luego es el lugar con corazón y alma en la cadera, y la boca en dulce para el pasador de la red de la misericordia. Cuando dices sí, cuando caes en el cielo, a mi vengan a llegar a mi aburrimiento, no me sé el ritual de la soledad, es el chicería, me da ganas de deshacer la cama y me diste morir. Cuidados de ti, con mi fe, con corazones de la fría, con corazones de la misericordia, con corazones de la misericordia, No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.